Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Hola, hoy quiero hablarles de un tema muy importante, la llegada de un segundo hijo y cómo hacerle entender al mayor que no perderá su lugar ni el amor de sus padres. Uno de los tips que a mí me ha funcionado mucho es involucrar a Florencia en la rutina de juegos favoritos de Jacobo. Otra de las grandes pasiones de él es jugar con carritos. A Florencia por ahora le da igual si juega carritos o muñecas, así que hay que aprovechar esos momentos para que ambos los disfruten juntos y se estrechen los lazos entre ellos. Jacobo, ¿qué carrito le vas a prestar a Flo? Estos espacios son también muy importantes para enseñarles a compartir, a saber que ella jamás va a quitarle sus juguetes, pero que sí pueden usarlos al mismo tiempo y compartir actividades que les gusten. ¡Petopetopetopetopetum! Otra vez, mira, le gustó. Pero ¿qué pasa si le hago cosquillitas con esta que... También me parece perfecta el de cosquillitas. ¡Ah! Un pasito, pasito. Recuerda que ella es más chiquita que tú y hay que tratarla con cuidado. Este es otro de los paso a paso de la maternidad. Enseñarles a compartir desde chiquitos, a quererse, a saber que se tienen en uno en otro siempre y que la llegada de un segundo hijo jamás hará que pierdan el amor de sus padres. ¡Ah! Los tutoriales para aprender a ser mamá.